consultándole al experto. Vamos a ver cuáles son sus dudas. ¿Sabe qué? Le pido a producción que nos ponga la primera de las preguntas de una sola vez para que podamos empezar a responderlas. Y aquí vamos a verlas en pantalla. Sabe que usted se puede estar comunicando con nosotros precisamente al 55348061. Buen día, Lick. Le comento mi caso. Un vecino tiene la caída de agua pluvial hacia mi casa. ¿Me está dañando mi pared? ¿Hay alguna ley que me ampare para poder obligarlos que le den vuelta a su lámina? Disculpe. Pues sí, de hecho, sí, mire. Y más que una ley es todo un código, si usted quiere. Ahí tenemos el código civil donde usted va a encontrar un tema, que es el de los daños y el de los perjuicios. Y definitivamente que le están dañando su propiedad. Están haciendo algo que no le conviene a usted en lo que es suyo. Así que entonces lo que va a tener que hacer es precisamente a personarse por medio de un memorial ante un juzgado de lo civil para hacer esa demanda. Dos exigencias. Que le quiten esa caída hacia el lado de su casa para que la pongan al revés. Y si hay algún otro daño estructural que le hayan causado, que haya un resarcimiento económico. Lo que llamamos daños y perjuicios. 55348061. Seguimos acá. Buenos días, licenciado. Bueno, buenos días a usted. Hace unos días fue al juzgado a exigir la manutención de mi hijo porque el papá lleva meses sin cumplirla. Pero el día de ayer me llamó diciéndome que no se hará responsable y que le quitará el apellido a mi hijo. ¿Qué se haría en ese caso? Número uno, llámelo usted también, agarre su teléfono y diga, mira, mentira lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo no lo puede hacer él. Simplemente quitarle el apellido así es una cuestión de filiación. Y con el tema de que no cumple lo de la pensión de alimentos. Sencillo, tranquila. El abogado que le ayudó a usted, el de confianza, se apersona al juzgado que fijó la pensión de alimentos. Se hace un memorial. Un memorial es un escrito donde se dice que por tantos meses este señor padre no ha cumplido con ello y entonces lo van a mandar a llamar. Y recuérdese, por deuda no hay cárcel, salvo cuando se le debe al Estado de impuestos y cuando se debe lo que es la pensión de alimentos. Vamos a seguir aquí contestando preguntas, pero antes hay una información que vamos a tener por allí de última hora muy importante. Vamos a seguir con una pregunta más. Mientras tanto, por favor, 55348061. Buen día. Dios le bendiga. Gracias a usted también. Una pregunta. Mi hijo está preso por casos especiales de defraudación. Le dieron un año de prisión y una multa de 300 mil. Ahora bien, ya cumplió el año de prisión. Ya lleva un año pagando multa. ¿Se puede negociar pagar la multa por pagos mensuales? Perdonen, ahí recuérdense que nosotros proyectamos esto tal y como lo escriben. Si hay faltas ortográficas, pues es por eso. A ver, un año de prisión es una situación conmutable. Se puede cambiar por una multa. Es decir, ese año de prisión ya está cumplido. Esto es evidente. El tema de la multa. La multa está alta para un año de prisión. 300 mil quetzales. Entonces, lo que tiene que hacer es apersonarse a lo que es el juzgado de ejecución. Y pedir nuevamente solicitar, amparándose en el artículo 28 de la Constitución, el hecho de que se le pueda condonar esa multa. Que se le pueda perdonar, llamémosle así para que lo entendamos en los términos jurídico-legales. El juez puede hacerlo. Ahora, si el juez dice no es posible, entonces solo hay otra alternativa. Y esa alternativa no le va a gustar. Porque el juez ahí va a determinar que se va a cambiar esos 300 mil quetzales por un monto de entre 5 a 100 quetzales diarios. Hasta que, digamos, si son 100 quetzales diarios, hasta que se logre pagar esa cantidad de 300 mil. Así que yo ya estaría viendo ahí cómo con el abogado de confianza de su familia hacen esa petición al juez de ejecución para que se conmute. Para que de alguna manera esa se pueda condonar y pagar. Ahora, ¿hay más preguntas? Sí. Pero antes vamos con otra situación. Estamos de vuelta. Es simplemente que tenemos que conocer toda esta situación de Kamala Harris. No todos los días viene una vicepresidenta estadounidense. 300 personas más o menos la van a acompañar. Seguimos con sus preguntas, por favor. Vamos acá a nuestro wall en el 55348061. Buenos días. Disculpe, hago una pregunta. Mi mamá vive aquí en la capital y ella quiere legalizar su terreno en el Petén. Y ella no tiene ningún documento. ¿Qué se puede hacer? La titulación supletoria puede ser, pero la titulación supletoria requiere algunos requisitos. Número uno, que haya habido una posesión pacífica de ese terreno, de ese bien inmueble, por un espacio de más de 10 años. Número dos, que esto sea de todos conocido. Es decir, que se sepa que esta persona, que esta familia, en este caso su señora madre, ha vivido o ha tenido esa posesión pacífica sin ningún reclamo durante ese tiempo. Y número tres, hacer el trámite jurídico legal para que entonces pueda obtener, bajo la figura jurídica de la titulación supletoria, lo que usted quiere. Es decir, que su mamá sea la dueña de ese terreno. Habrá que hacer, por supuesto, inicialmente, para no perder el tiempo, la investigación catastral en el registro de la propiedad. Simplemente para establecer que ese terreno, esa finca, como se le llama a estos bienes inmuebles, no sea propiedad de otra persona en lo legal. Vamos con la siguiente pregunta, el 55348061. Bueno, un testamento, qué bonito, ¿verdad? Buenos días, Lick Tulio Talamonti. Ese es otro, pues, Pedro, porque yo soy Julio, pero está bien, no tenga problema. Mi nombre es Jacqueline, tengo una hija de dos años, pero no tiene el apellido del padre. Yo quiero que el padre de mi hija que le dé su apellido, pero él se niega. Tampoco no le pasa manutención porque niega que es su hija. El papá se dedica a la agricultura, ¿cómo cuánto le tiene que dar? Él me ha amenazado que quiere quitarme a mi hija. Como ustedes pueden darse cuenta, sí, la señora es bastante ahorrativa con la H, ¿verdad? Porque es una nueva palabra, ¿no? Estamos empezando a escribir diferente. Que quiere quitarme a mi hija, pero no me da dinero por ella. También, si lo paso por la ley, me ha amenazado muy fuerte. No sé a dónde acudir para que él también se haga cargo de pasarle manutención a mi hija. Y la hora de ir por un juicio para que él reconozca a mi hija. No tengo dinero para poder pagar un abogado. Bendiciones, Lick. ¡Wow! Estamos en un problemón, pero el problemón fue entender lo que estaba ahí escrito. Gracias por escribirnos, de verdad, eso es importante. A ver, le voy a decir qué es lo que sucede acá. Número uno, el papá de su hija no le puede quitar a su hija solo así. Porque la patria potestad, la filiación, todas esas situaciones, el cuidado de un menor generalmente se lo dan a la mamá. Número dos, tiene que acudir entonces a un bufete popular. ¿Para qué? Para que le ayuden a plantear esa demanda sobre el tema de la pensión de alimentos. Número tres, de alguna manera no le sabría decir su servidor en este instante cuánto le tiene que pagar. Porque eso depende del monto que se pueda demostrar en un estudio socioeconómico de lo que gana su esposo. El porcentaje sí se lo puedo dar, hasta un 50% con la modificación que se hizo hace unos años, de lo que él pueda demostrar que son sus ganancias, llamémosle así. Hasta eso puede llegar el tema de la pensión de alimentos. Y bueno, en el tema de que reconozca a su hija, esa es otra situación. Es un juicio complicado que se llama juicio de filiación para establecer esa patria potestad. Así que usted tiene varias cosas aquí por hacer, pero hay que empezar ya. Entonces, yo le sugiero, por favor, vaya a un bufete popular lo más inmediatamente posible para que se empiece a apoyar, sobre todo a la menor. Recuérdese que no se puede pedir pensiones alimenticias atrasadas. Es desde el momento de que usted interpone la demanda. 55-34-80-61. Feliz día, licenciado. Gracias. Me llamo Silvia, dice. De palabras, heredé de mi papá el terreno donde vivo, pero todavía está a nombre de mi abuelo y ambos ya fallecieron. ¿Qué puedo hacer? Porque mi papá no fue reconocido legalmente por mi abuelo. Dios mío, mire usted las cosas que pasan cuando uno no pone en orden sus situaciones. Cuando a la gente se le habla de que haga los testamentos, se le quedan viendo feo y dice, ¿acaso vamos a morir? Pues en cualquier momento todos podemos morir. Al final de cuentas es parte de la vida. A ver, aquí lo primero que yo le tendría que decir que esto debe hacerse un intestado, ¿verdad? Pero hay un problema que dice que ya ambos fallecieron y que su papá nunca fue reconocido. Es decir, no lleva el apellido paterno. Entonces, en este caso va a ser una situación similar a la de hace dos preguntas. Yo no sé, tengo muy poca información con lo que usted está proporcionando acá, pero por ejemplo, si hay una esposa de su señor padre que falleció, ya sea su mamá o cualquier otra señora, si hay más hermanos que usted tiene en el intestado, ojo, porque todos ellos podrían heredar por igual lo que dejó su padre. Pero en este caso, por la situación que tiene, yo le recomiendo algo. Deje pasar un poquito más el tiempo, porque de pronto, al tener usted la posesión de esa casa, de ese bien que ya la tiene, y si ya cumplió esos 10 años, entonces tal vez la titulación supletoria que mencioné hace dos preguntas atrás, le puede funcionar de mejor manera. La posesión pacífica por más de 10 años de un bien, de un terreno, de un inmueble, donde ya lo puede usted hacer el trámite para que pase a su nombre. 55-34-80-61, buenos días, abogado, una consulta. ¿Puedo pelear? Sí, pelee con quien quiera, no, hombre. Siete años de pensión alimenticia, se me dificultó solventar esta situación, puesto que el papá de mi hija es de Oriente y yo del Occidente. Qué bien, ¿no? Y el trámite de pensión lo realicé en el juzgado de Zacapa, pero él se desapareció y jamás volvió a ver a mi nena, y entre ellos los depósitos de pensión jamás los volvió a hacer. A ver, entiendo que usted ya... A ver, dos cosas, si no lo había demandado anteriormente, no puede pelear nada, porque la pensión de alimentos no es retroactiva, es desde el momento en que se interpone. Ahora, yo entiendo aquí que sí ya la había interpuesto, que el tipo este lo que hizo fue desaparecerse. Entonces, esto en teoría debería ser muy sencillo, a través, otra vez, de la función de su abogado de confianza, un memorial, que es un memorial, porque lo menciono mucho, un memorial es un escrito, ¿verdad?, que lleva todos los requisitos de ley de nuestro código notarial, entonces, de alguna forma, con esto se apersona al juzgado, donde se interpuso y donde se otorgó la pensión de alimentos en favor de su hijo o de su hija. ¿Y qué va a pasar? El juez va a mandar a llamar por la fuerza, si es necesario, es decir, con la PNC, a este señor. Le va a poner al tanto de este asunto, le va a dar un tiempo, dos, tres, cuatro días, y si no paga, pues va a girar la orden de aprehensión y él va a ir a la cárcel. Eso es lo que puede hacer. En lo legal no se puede, por el momento, hacer nada más. No es solución, porque no le va a pagar, digamos, si no tiene el dinero, lo que le debía, o tal vez sí, para no ir a la cárcel. Así que, ¿qué está esperando? Hágalo, por favor. 55, 34, 80, 61. Vamos con la siguiente de las preguntas, por favor. Dick Calamonte, buenos días, me llamo Jorge, estoy incapacitado de por vida en silla de ruedas. Saludos, Jorge. Mi ex me dejó hace 20 años, seguimos casados y tenemos un terreno que compramos durante el matrimonio, y ahora lo quiero vender por necesidad. Lo he tenido en posesión todo ese tiempo. ¿Qué puede hacer? Bueno, muy bien, número uno. Primero yo lo que le recomiendo, Jorge, es que se divorcie, ¿verdad? En lo legal, juicio ordinario de divorcio de esta persona, alegando, obviamente, que están ya desde hace 20 años separados, que no hay vida marital. Con el tema del terreno, lo que habría que ver, fíjese, Jorge, es a nombre de quién está ese terreno, porque ahí eso es lo fundamental. Si está a nombre suyo, no hay problema. Ahora, si está a nombre de su esposa, que tal vez por ahí, o de quien fue su esposa, puede venir esta situación, ahí sí hay un problema, porque entonces él o la propietaria legal va a ser otro y solo tendría que haber algún tipo de acuerdo, algún tipo de arreglo, alguna situación en cuanto a que si usted lo vende, le pasa un porcentaje. También aquí habría que ver cuáles fueron las capitulaciones matrimoniales que ustedes tuvieron, cuál fue el régimen en su momento por el cual se casaron, porque puede ser que se haya sido esa comunidad de bienes o de gananciales, y aparece la señora, y además está a nombre de ella el terreno, le corresponde a la mitad de eso. Así que lo que hay que ver para tener una mejor respuesta es cómo fue su régimen para cuando usted se casó y a nombre de quién está ese terreno. Esas son las dos cuestiones fundamentales, Jorge. 55, 34, 80, 61. Buenos días, Licta Lamonte. Mi nombre es Lucía. Hola, Lucía. Mi esposo me fue infiel. Tenemos una casa que está a nombre de mi esposo, pero la construcción la hicimos dentro del matrimonio. También tenemos cuatro empresas que están a mi nombre, pero ninguna tienen movimiento. Y hay un préstamo que mi esposo pidió a mi nombre. ¿Qué puedo hacer? Ya que él me quiere dejar y quiere poner la casa a nombre de otra persona. ¡Wow! Bueno, hicieron la construcción de esa casa dentro del matrimonio. Le repito, vamos a ver, Lucía, aquí usted puede tener una solución. Si hay un régimen matrimonial de capitulaciones, de comunidad de bienes o gananciales, entonces esa casa también es suya. Ojo, de lo contrario, si solo de alguna forma esto se puso a nombre de él y hay una separación absoluta de bienes, usted lo que tiene ahorita es una separación absoluta de deudas, porque lo que hizo con esas cuatro empresas que no tienen movimiento, digamos, no es problema. Usted las puede cerrar porque están a su nombre. El préstamo, si lo pidió a su nombre, no pagó él y usted es la fiadora, lamentablemente debe decirle que va a tener que hacerse cargo de ese préstamo. De lo contrario, van a empezar acciones peores en contra suya. ¿Por qué? El tipo de acciones que podrían venir sería el embargo salarial, el embargo de bienes, le podrían también poner a raigo, podrían hacer varias cosas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Mire, yo sé que el amor es algo tremendo, pero el amor a veces como empieza, se acaba. Y del amor al odio, pues también hay un paso. Y en este caso, esto es precisamente lo que está pasando. Le recomiendo algo aquí, ya sea que a un bufete popular se le pueda atender o si tiene un abogado de confianza, ya con más tiempo, llevar todos los detalles, el caso y los papeles para tratar de darle una solución. Porque algo sí le digo, solución siempre hay. Lo único que hay que buscarlas y hay que tener cuidado. No hay que confiar en nadie, ni siquiera en su cónyuge. Señoras y señores, para su servidor ha sido siempre un gusto. Martes y jueves, consultándole al experto aquí en Noticiete, donde estamos comprometidos.